Hola que tal amigos yo soy Annie y estas son las novedades en la nueva actualización para el navegador Edge en Windows 11 y 10. En este caso estamos hablando de la versión 98.0.1108.43. Ahora nos da esta barra que es la multitarea simplificada, la cual podemos anclar a cualquier parte de nuestro escritorio. Para esto vamos a los tres puntos de la parte superior, derecha, más herramientas, iniciar barra de Edge. Ya nos dejará aquí nuestra barra anclada a nuestro escritorio, tal es el caso de esta barra del buscador, el clima, las noticias más importantes de nuestro país. Más abajo tenemos estas opciones que es la de lápiz para poder editar la información que se va a presentar en esa barra. Posteriormente cambiar el idioma, refrescar la página y ver más información. Ya en esta barra lateral nosotros podemos elegir las opciones, tal es el caso de cerrar, minimizar, anclar o desanclar. Vamos a poder también habilitar o deshabilitar, ocultar automáticamente esta barra. La opción de configuración en donde podemos elegir el diseño, ya sea en forma vertical que es el que viene predeterminado o el diseño de solo búsqueda. Aquí nos va a dejar esta opción en donde nosotros podemos elegir en donde poner esta barra de buscador para poderla volver a restablecer. Vamos a configuración, diseño vertical. Nuevamente damos aquí a la opción de anclar o como ya les había mencionado, ustedes pueden elegir en qué parte del escritorio desean que esta aparezca. Si vamos a la opción de configuración, nos va a llevar a las opciones de configuración de nuestro navegador en donde vamos a poder personalizar las noticias y búsquedas en cualquier momento. Y también aquí tenemos la opción para que esta barra se abra automáticamente cuando iniciemos nuestra sesión. Más arriba vamos a tener también aquí nuestra imagen de nuestro perfil. Tenemos este signo de más para poder agregar más pestañas. Vean que vienen predeterminadas estas cuatro opciones. En dado caso de que deseamos agregar una nueva página, tal es el caso como el buscador de Google, o podemos agregar alguna página, por ejemplo mi canal, y ya estar aquí anclado sin necesidad de abrir nuestro navegador completamente. Otra de las nuevas cosas es el modo eficiencia. Para esto vamos a ir a los tres puntitos de la parte superior derecha, vamos a configuración, sistema y rendimiento, y aquí vamos a activar o desactivar como ustedes deseen el modo eficiencia cuando, ya sea nunca, desconectado por batería baja, desconectado o siempre. Esto nos va a ayudar a reducir la cantidad de RAM y CPU que usa el navegador, contribuyendo a prolongar la duración de la batería. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. 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 Adiós.